Ahí andan estos doraditos. Vengan, ¿qué encontraron? Ahí están, estos son un par de doraditos. Son hermanos, muy guapos. Muy, muy guapos estos. Ya están en edad de, vámonos. Vámonos, vámonos. Esa es, esa es la hembra. Muy bonita que está. ¿Lista? Ok, esa ya la puedes bajar, Magui, ¿eh? A ver, pero ya la... ¿Lista es hembra o es macho? Es hembra esa que se queda ahí, ¿no, Kiki? Es muy macho.